Pensaron verme caer Pensaron verme en su fin Se equivocaron todos Estoy de pie y firme en la guerra Y no me voy a morir Me voy de aquí hasta que Dios lo quiera Me voy de aquí hasta que Dios lo quiera Mientras tanto vamos a darle Calla quien caiga, muera quien muera Ya hemos tumbado bastante gente Y les tumbamos así que hieran Si no acaban se van a morir Allá para la familia Bazán Para Benito Bazán Y su carnal Ignacio Bazán ¡Ale compadre! Todos pensaron que estaba muerto Se peleaban mi lugar Que decepción pa' mis enemigos Cuando supieron que estaba vivo Ahí va la mía y preparen todo Yo no tendré compasión Van a desear nunca haber nacido Van a desear nunca haber nacido Mientras tanto vamos a darle Calla quien caiga, muera quien muera Ya hemos tumbado bastante gente Y les tumbamos así que hieran Si no acaban se van a morir Ahora con Bajairo Botrón Y échale compadre ¡Ánimo! Jaguar de la Sierra ¡Gracias!